Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatura Wars, soy Mankov y aquí estamos con Bateflikotic Armada, su modo campaña en nuestra serie Asedio al Imperio. Ya estamos en el siguiente turno, el turno 24, que sin querer le di al botón, y nos están avisando de que los orcos nos están atacando en una zona vital. Vale, como vemos aquí ya tenemos un despliegue extra, hemos pasado de tener 3 despliegues a tener 4 despliegues, así que eso con un poco de suerte nos permita empezar a recuperar mundos perdidos. Vamos a la misión prioritaria, hay que atrapar la nave almirante orco para robar la información sobre el paradero de la base orca desde la que están lanzando esos ataques. 600 puntacos, esta va a ser un poco... no debería ser muy complicada porque los orcos son muy lentos, entonces en el momento que robe la información no debería tener problema. Bueno, pues vamos a llevar esta, vamos a llevar el gótico, vamos a llevar el aules y nuestras fragatas Firestorm, nuestra combinación mortal. Vale, parece que las naves de transporte son naves trampa, así que yo me imagino que no pasará nada si se las petan. Vale, por si tengo que aguantar que no las peten... A ver, conserva al menos una nave... espérate, conserva al menos una nave de disparo para mantener el interés almirante orco... vale... Roba la información de los orcos, no permitan que los orcos huyan con la información, ok. Tengo que evitar que al menos se carguen una, salgo aquí en medio, me van a atacar desde los dos lados por lo que veo. Vale... Pues lo que voy a hacer... Ah, pero las puedo poner yo. ¿No de disparo? ¿Qué cojones? Ah, sí, sí, las puedo colgar yo. Vale... La verdad es que el mapa está un poco jodido, está lleno de... de asteroides. Vamos a hacer un núcleo, vamos a poner estas por aquí. Una nave de disparo... Las voy a poner así y ya las desplegaré. Que se vayan cada una por un lado. Aquí va a haber un... aquí va a haber microgestión... Por un tubo. Vamos a poner otras por aquí. Son un montón de naves que tengo a microgestionar. Mi grupo de fragatas las voy a poner aquí. Estas principalmente las voy a lanzar contra la nave objetivo para fundirle rápido el escudo. Todo lo que pueda. Que será seguramente un acorazado, casi seguro. Y en el momento que tenga fundido el... El escudo... Me iré a saco... Le robaré la información y trataré de pirarme lo antes posible. Bueno, vamos a poner esta aquí en medio. Porque con esta no voy a robar información. Con esta voy a estar intentando disparar. Esta va a estar para apoyar. Y esta es la que se va a encargar de robar la información. Bueno, yo creo que ya... La nave objetivo... Hostia la puta. ¿Pero qué coño? Qué bien empezamos, ¿no, colega? Y además la nave objetivo está detrás. Pero tío, pero tío... ¿Pero qué me estáis contando? ¿Pero qué me estáis contando, tío? ¿Qué cojones? Qué mamoneo... Qué mamoneo de misión, ¿no? O sea... Flipa, colega. Vale. Ya... Le he pegado el pepinazo. Mis doubles han quedado hechas mierda, vamos. Y además esta, que era el que me has tenido que aguantar... Ha quedado hecha un corjorcio. A ver si consigo acercarme a rango rápido de... Desde que recargue el puto escudo, vamos. Que se vaya a estallar aquí. De esta que vaya exportándolo. No, 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 no quieres... Dale caña tú también, venga. Que para eso eres de rameo, joder. Venga, ahí va. Muy bien. ¡Boom! A la mierda la nave almirante de los orcos, chaval. Para que me rames a mí, hija de puta. Flipante. Vamos a atacar con esto aquí. Necesito alejar esta lo antes posible. Esta modete. Me han petado todas las fucking naves. Pero ya no tienen naves, de momento no tienen naves con las que me puedan... Con las que me puedan joder. Mógete, coño, no te quedes ahí. Vale, me he quitado porquería del medio. Están todas las naves jodidísimas, eh. O sea, ha sido una... Ha sido una batalla brutal esto. Pero no te... ¿A dónde coño vas? Vete para allá, joder. No sé qué cojones les pasa a mis naves, que están funcionando de manera estúpida. No sé si es algo de... Del juego, o de los orcos, que tengan alguna búlgula rara. Vamos a ver si la peta con los torpedos. Vamos, dale, 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 dale. A la mierda, muy bien. Venga, escápate. Tú ya puedes escapar perfectamente. Vamos porque se están siguiendo a saco, ah. Vete ya a casa. Para atrás. Gira. Que gires, joder. Ya está. Misión completada. La verdad que ha sido una misión bastante jodiducha. O sea, se van esos cañonezas al principio, pero al final ha salido bastante bien. Ese momento... Muy bien, comete los asteroides total. Ya ha terminado la partida. Ese momento estelar en el que la coraza... Bueno, la nave orca ha intentado ramearme a las mías y... La gótico, que es mi nave de rameo, se la ha llevado por delante. Para rameo tú, rameo yo. Rameemos todos. Bueno, pues... La misión principal de historia está allá. Bueno, nos dan otra. Mira. Marcar a la bestia. A ver qué es. Vale, han encontrado la base móvil de los orcos. Wow. O sea, esto es la base principal de los putos orcos. Vamos a ver si tengo puntos o algo que asignar por aquí. Antes que nada... Parece que no. 3.000 puntatos, tío, eh. Vale. No, no, no. De verdad no. Pues vamos a ir a por esa misión. A ver qué tal está... Está por aquí, pero me ha cambiado el maldito mapa. Y ahora no sé dónde está. Ahí no me jodas que es ataque planetario, tío. Evita que el ataque alcance suficientes objetivos a tiempo con las naves apropiadas. El enemigo se compra de naves orcas. Vale, soy el defensor, menos mal. Porque odio las misiones de ataque planetario. Son una puta mierda. Vale, pues tengo que evitar que los orcos se ataquen. Me voy con 600 puntos, vale. Aquí sí va a estar un poco más difícil porque los orcos son naves muy duras. Pero de todas maneras vamos con nuestro mega despliegue. No, esas son las cobras. No, 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 cobras no. Cobras puedo sacar yo con la esquina. Eso, eso. Firestone son las que tengo que llevar. Vale, vamos. A ver. No me jodes que están sacando muy pocas misiones. Me dan 700 puntos, que son los puntos necesarios para poder hacer misiones decentes con el acorazado. Pero bueno. A ver cómo sale esta misión. A ver contra cuántas naves de los orcos me enfrento. Es una misión de historia sin que seguro será jodido. Vale, lo bueno es que tengo plataformas que me van a ayudar un poco. Ahora vamos a poner a ti aquí en medio. Vamos a poner a ti aquí a un lado, al otro. Y las Firestone siempre por detrás. Que con ellas, pues así la haré. Centraré el objetivo de ellas en la nave más jodida. Empezaré a destruir la más pequeña. Ya veréis lo que hago. Pero lo bueno de estas Firestone es que centrarlas en el objetivo. Vale. Manda la sonda para allá. A ver qué tienen. Tú muévete para el medio. Tú muévete para acá. Tú muévete para allá. Y para acá muevo las Firestone. Se vienen para acá. Voy a meter en grupo. El grupo es con el control 1. Para los que no sepáis. Y lo que hace veis. El día lunes me selecciona automáticamente las 3. A ver. Son bastantes naves orcas. Todavía no están a rango de disparo. En 1 minuto 25 podrán disparar su primer bombardeo. Evita que el enemigo realice 3 bombardeos. Vale. Tienen 5 intentos. En el momento que pierdan 3 bombardeos ya habré ganado la partida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Deben de venir con fragatillas. A ver. ¿Quién va a entrar primero en rango? Vale. Aquí tenemos una grande. Vale. A ver si no me falla el cañón Nova. No me falles. No me falles. No me falles. Vamos. Sí. Ahí va. Se lo comen, se lo comen, se lo comen. Muy bien. Cañonazo Nova. Quédate aquí. Vete para acá. Bueno, espérate. Primero. Vetele unos torpeditos de fusión y vete para acá. Vosotras, girar para acá. Vete metiendo para acá. Quédate por aquí. Porque no son los únicos que vienen. Mierda. Me van a trincar a esta creo que con una burbuja de tiempo. Sí, dale al trincado. Oh, y ahí viene con una nave insignia además, hijos de puta. Bueno, a ver. Quédate aquí. Vosotras empezarán a joder por aquí. Ahí tienen su bombardeo. Ese ya no lo voy a poder evitar. Gírate completamente. Gírate más. Vale. A ver quién gana el rameo. Si tú o yo. Oh, sigue, 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 sigue. Venga, venga. ¡Bum! No, ya he conseguido hacer uno exitoso. Es que han salido, les ha salido de puta madre. A mí siempre me salen estas putas, estas putas misiones. Cuidado que os ramea. A mí estas putas misiones siempre me salen de puta pena. Me mandan a tomar por culo. Joder, es que tienen, han venido con mucho, mucho por cero. Esta misión me va a costar un montón. Tío, venga hembre. A ver. Gira para acá, gira para acá, gira para acá. Sácame, sácame esta. Que vaya a apoyar aquí. Mete un cañón nuevo aquí y por dios no falles. Falló. Ahora tengo el rango. Ahora tengo el rango. Ahora tengo el rango esta. Me están petando las... las naves. Sácame otra de estas. Es que es mucha microgestión. Han venido con mucho... con mucho crucero los malditos orcos. Y acabo de perder una de las naves. Estupendo. Que se acaba de la rango. Joder. Que se va el rango. Como siempre, cuando la salud está arriba. Que ay吗? LaE zmiané esta. ¿Subir unas naves más naves? Cuidado. Vete. Date la vuelta. Tratar de petar esa aunque sea. El problema es que esta ha quedado libre para hacer los bombardeos. Esta que le había dicho que se gira, no se gira. Es que es mucha microgestión. Este es el problema de combatir contra los orcos. No se, yo se voy a lograr la misión, la verdad. No lo veo claro. Vamos. Hijos de puta. Van a intentar petar más. Vamos, vamos, vamos. Quemar. Quemar los combustores. Vamos, pero ya. Venga. Cañón nova. No me falles. Venga, dale, 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 dale. Vale. Ahí se ha hecho un poco más de daño y ha caído otra de ellas. Qué cabrón. Es que cerca le han puesto la posición norte. Digo yo que la IA... Se las busca sola, vamos. Vamos. Ya casi puedo sacar otra puta nave. Aquí puedo sacar otra. Ay, joder. ¿Me va a ramear estas? No, lo que se está poniendo es... Postura de bombardeo. Qué cabrón. Qué tal es, qué tal es esta. Por Dios, qué tal es esta. Que ya he conseguido lanzarme otro bombardeo. Si todo eso solo le queda uno. Vamos, vamos. Vamos. Voy por aquí. Voy a poder aislarme con el nova por este lado. Así que va a tener que ser a... A saco, vamos. Joder, como él aguanta, eh. La puta nave. Este es el problema de los orcos. Creo que me es mía. A ver. A ver si le puedo meter un torpedito. Vamos. Por esta ya. Vamos. La verdad, no sé qué pasó con mi otra nave. No sé si la destruyeron o consiguió huir al hiperespacio. Bueno, cuestión es que ha salido la misión bien. Pero como la perdí de vista porque tenía que manejar todo el berenzanal que había ahí, no sé qué le pasó. Pero bueno, por los pelos la misión ha sido un éxito. Estas misiones son tela de jodidos. Si te ponen los orcos, creo que son los más jodidos para ese tipo de misión de bombardeo. Nada más sube de nivel. Perfecto. Ahora miraré en el puerto a ver qué es lo que pasó con la otra. Muy bien. Me quedan dos despliegues. Vamos a ir al puerto. A ver qué pasó con mi nave de rameo. Mi nave gótica. Está aquí. Está intacta. Así que me imagino que se las vio jodidas y saltó al hiperespacio. Ah, mierda. Tenía ahí. Tenía ahí para subir puntos en tripulación. Coño, vuelve para atrás, vuelve al puerto. A ver. Tenemos por aquí. Tripulación. Vale, sargentos cuadernales está al máximo. Surfidores, navegante. Nivel de la tropa. Voy a meterle legión penal. Y listo, ahora sí. Vale. Pues volvemos al sector gótico. Me quedan dos despliegues. Ah, ya decía yo que le había dado algo que no era la misión, la misión de historia. Aquí está la puta misión de historia, cojones. 600 puntos. Abordar la nave insignia para colocar el dispositivo y luego haz que salte. El enemigo se compone de aves orcas. A ver cómo coño se supone que se hace esto. De nuevo, 600 puntos. Así que volvemos a repetir configuración. Y a ver qué tal. No sé qué están haciendo estos chicos, pero todavía no se ha visto nada ni se ha dicho nada de la flota de los tirantos, por ejemplo, o la necron. Bueno, coloca la baliza en la nave insignia enemiga. No pierdas la nave de la baliza. No destruyas la nave insignia enemiga. Vale. Hasta arriba de asteroides esto. Bueno, vamos a ponerte aquí en medio. A ti a este ladito. A ti para este lado. Y las fallas están por detrás. Bueno, pues básicamente es pétalo todo menos la nave insignia del enemigo. Ya está. No hay más. Vale, y además está a tomar por el culo. Me imagino que esto además irá por tiempo. Vamos a reventar. Pues casi seguro, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 naves contra mis naves. Y yo no vengo con refuerzos. Con dos putos cojones, colega. Vamos a ver cómo mierda hago yo esta misión. Bueno, pues de momento os vais a poner por aquí. Está encima todo esto lleno de putas minas, tío. Quieto, 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 quieto. Para, 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 para. Que os rayeráis una a otra. Y no va a ser nada fácil esta misión. A ver, las niñas estas. Que además se me ha pasado... A ver, pero cojones. Avanzad por aquí. Ya de momento hay dos grandes. Tres grandes. Vaya hombre, y se tiene que comer todo. La hostia se la tiene que comer el que no quiere hacer la coma. Muy bien. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? A ver, creo que redirecciones ahí. Esas que se vengan por aquí. Vamos a ver si se siguen comiendo los campos de asteroides y se matan a sí mismas. Con un poco de puta suerte. Bueno, vosotras a por esta ya. Tres de que avance más. Vale, ya me acaban de descubrir. Por presa. Por presa. Vale, empecemos a mover naves. Vamos, no sé qué cojones han hecho ahí. Y por favor. Y por favor. Ah, hija de puta, me ha conseguido dar Me va a dar a esta tan Puto lío de mi intro gestión de la leche Me está dejando sacar las naves Joder, tío, que puto lío de naves de mierda Pero es que fíjate todo lo que tienen No, tío, pero esta misión es imposible Con el puto spam que yo tengo de naves Un acorazado Dos destructores Dos cruceros pesados Pero qué cojones me estás contando, tío No, 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 no se les ha ido la olla con esta misión Imposible, tío Yo no puedo hacer esta misión contra orcos Son naves brutales las que me están lanzando aquí No puedo contratando, o sea, ni de coña Fiter Hombre, si hubieran sido un montón de cruceros y dos o tres, vale Pero todo, todo nadie de estas cabronas, no Porque además son orcos, o sea, es que te aguantas un montón Es que ni de coña A ver, no te puedes tener las cojas Estás jodido, tío Una, dos, tres Queda un montón Todavía, tío No se muere Le he pegado a esta de todo De manera, tío Pero gira, joder, gira Gira Ya pa' qué, ¿no? Ya pa' qué vas a girar, coño Ya pa' qué vas a girar Y ahora esta me la, me la absorben con la mierda del DS Se va a comer todos los torpedacos Muy bien, esa no sé a dónde cojones va Madre mía de Dios Encima no, no, no puedo cargarme la, la cabrona Esta me está marrameando por aquí Es que son un montón de naves, tío Es que yo no sé ni cómo cojones estoy aguantando Es que es una barbaridad esto Encima tengo que colocar la baliza con este Y no puedo usar teletransporte Estupendo Con la que tengo que usar la baliza no puedo Muy bien Pues esta misión no sé ni pa' qué coño la estoy haciendo ya La única nave con la que puedo y está jodida Genial Puta madre Vaya mierda de misión, de verdad Se les ha ido la olla mucho con esta misión Esta misión está hecha para destrozarte la flota Nada más Se acabó Misión perdida Se va también la nave orco Que no debería destruirse Qué puto desastre De misión de mierda, tío Se les ha ido mucho la cebolla en esta misión Pero mucho, vamos Telita, vamos, telita Claro que he derrotado, claro ¿Cómo cojones pensáis que haga yo esto en difícil, tío? Qué fuerza O sea, vale que me pongan las misiones difíciles Pero no imposibles Qué naves Y se han follado todas las naves Milipollas Qué puto desastre de partida Madre mía Madre mía Me han tirado ahí de todo No me digas Métete la baliza sagrada por el culo, gilipollas Haberme ayudado Volverlo a hacer otra vez Qué remedio Menos mal que tengo puntos de sobra Para reparar esto Porque tela, vamos, tela Ah, Dios mío A ver Qué puto Y además aquí tengo un ataque planetario Con exterminatus Pues este planeta se pierde El enemigo se ha componido de naves del caos Salmo que un despliegue Voy a tratar de no perder este mundo Como sea Así cientos puntos Voy a llevar esta Para tratar de contener Voy a llevar Esta Voy a llevar Esta Aquí necesito una vez rápida Y el resto De strom Para tratar de contener al caos Mientras estas las muevo Para las Porque es encima Tengo que usar estas No me valen las fragatas Para hacer los ataques planetarios A ver cómo sale esta Qué desastre La partida anterior La verdad Qué puta ropa Hay que ayudar a este planeta Porque si no Le lanzan un exterminatus La campaña se va poniendo Más difícil De lo que ya es Vamos a ponerte a ti aquí A ti te vamos a poner aquí Y a ti La vamos a poner aquí Mientras Estás por aquí Odio estas Misiones de ataque planetario Nunca se me han dado bien Y además Un tela de jodidas Por el imperio En un minuto En un minuto Me dirá A dónde A dónde tengo que ir Esconderse Contra la IA Es ridículo Porque sabes siempre A dónde estás De momento De momento Una Dos Tres señales No sé si habrá más señales La verdad Una Dos Tres Cuatro Y hay una señal más Quédate aquí No avances más Tú El problema también aquí Que están las Putas bases estas Para dar por culo Algo me dice Que se han traído Se han traído Un puto corazado Sí Míralo Un desolador Ahí está Pues a por él Voy a tratar de centrar El fuego En el desolador Y aquí tienen Otra señal más Vale Tienen más naves De las que me esperaba Como veis La IA Va directamente A por A por mi nave Vale Va a dejar Un escudo La hija de puta Van a ir por estas El desolador Va a estar un poco Ocupado ahora mismo Fité Donde me pone La visión de bombardeo Tío La IA Se la pone Se la pone Al lado Y a mi me la pone A tomar por culo Lo dicho Asco de misiones Tío De bombardeo De mierda Vamos Ni de coña llega Ya la han metido En esta Si sale Toma por culo Ya no llega Acabó Tiene un objetivo Fallado Para no te vayas Tú muy lejos O tal menos A destruir Aquí esto O que sea Ya tengo Ya tengo El acarazado Un cuarto De vida Bajada Estupendo No vaya a dar Es que 45 segundos No llega ahí Ni de coña A menos con esto Ando por culo Primero objetivo Fallado Pero a ver Por amor de Dios El problema es que como no veo la puta nave No le dispara Es que eso es otra Lo que descubras te joder O estás muerto Lo que no entiendo Es donde has perdido el turbo Porque Tenías de sobra Podría haberlo rameado El acarazado Me lo han jodido ya Le quedo un cuarto No me lo puedo creer Colega No me lo puedo creer Me han jodido El puto acorazado Estupendo Pues esta misión Ya se acabó Ya no tengo nada que hacer Ni de coña Esas están ahí bailando El carabazado El carabazado se irá a la mierda Pero se va a ir con honor Ameando Adiós a mi carazado Me lo han petado En un abrir Y cerrar de ojos Estupendo Valiente mierda Valiente mierda de misión Vaya dos Vaya dos putas Últimas misiones Fite tío Y me pone Es que no es normal Tío Es que no es normal Que me pone Me pone las misiones Tío Toma por culo Esos naves imperiales Tío Que no tienen velocidad Para llegar De un De un extremo Al otro del mapa Tío Pero que me estás contando Es que es imposible Tío Nadie Esta es que no llega Tío No hay segundos No hay Segundos Pero no No me pete Es esta Voy a tratar Al menos De cargarme A este Aunque sea Seguirá Dándole gaña Si al menos Me cargo Su Puto Acorazado No te pongas Por delante Nada más Es como si me estuviera Absorbiendo la energía Porque este Igual Mira Es que no va a llegar Tío Es que no llegan ¿Cómo es posible Tío? ¿Cómo es posible? Venga Y me pone una bomba Una de estasis Delante Venga 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 No jodas Ya no llega Tío Increíble Shetadas No Lo siguiente Las misiones De De esto Vamos Brutal Encima Se va a liberar El cabrón No No llega O sea 55 segundos Ahí me va a meter Otra de éstasis Para que no me pueda Muerte Nuevamente Además Este hijo de puta Se esconde Para que no lo pueda ver Es imposible 78 segundos Que son naves Imperiales Tío Fijad Dónde me la ha puesto En toda la puta esquina Me las va poniendo Las esquinas Para que yo no pueda llegar O sea Es que es imposible Hacer estas misiones Están No sé si son bugueadas O las han hecho Estos gilipollas A posta Para que no puedas Hacer las misiones De bombardeo Porque las ponen A tomar por culo Y no puedes hacer Misiones de bombardeo A tomar por culo Con naves De la flota imperial Que no tienen Una velocidad Para ir de un lado Al otro Del mapa En menos de un minuto Es que no Es que es imposible Es que es imposible Otro despliegue A tomar por culo Pues este mundo Se irá al carajo Con el exterminatus No hay más Ya está Se acabó Fracasada Derrotado Claro que sí Claro que sí Pues ya está Si es que Vaya tela Bueno A ver Ese mundo Se va a la mierda Con el exterminatus Y encima La de los orcos Vaya dos Putas misiones De mierda Ahí se ha demostrado Que Morhine No es el único juego En el que A veces hay cosas Que están super pasadas En este caso Es que es ridículo Entre la misión De los orcos Que te meten 10.000 naves Orcas brutales Y esta Que te Las misiones De bombardeo Que son imposibles De realizar Con el imperio No vas a ningún lado En fin Que se le va a hacer Chicos Dos misiones fracasadas Es lo que hay Espero que os haya gustado Este desastroso episodio De Battlefield Gothic Armada Darle a me gusta Si ha sido así Suscribiros Si no lo estáis Para saber De nuestras novedades Y hasta la próxima Terima Tres Cres O Gracias por ver el video.